Nacho, pues ¿qué te parece que ahora nos vamos hasta Playa del Coco en Costa Rica? Saludos, ¿cómo estás Oscar Mario? Hola, buenas noches, muy bien, ¿ustedes? Ya listos para que nos quieras compartir una experiencia, porque estas historias y relatos sobrenaturales no tienen lugar específico en el mundo, en todas partes pueden ocurrir, y tú nos quieres platicar algo que te ha sucedido, ¿de qué se trata? Aquí hay una leyenda que se llama la monja. ¿La mona? Sí, en otras partes de Centroamérica se llama Mico Malo, y es una mujer que durante la noche de luna llena se convierte en una mona, ¿verdad? Para ir a asustar a las personas que andan portándose mal normalmente, a los infieles, borrachos, o algunas personas que así andan. Pero es una persona que lo hace con una cosa que se llama el libro de las trece palabras, que es un libro de brujería. Sí. Y en ese libro está la forma de que una persona se convierte en la mona para salir a asustar a las personas de la noche. Es decir, una persona hace estas trece especificaciones y ya puede convertirse en la mona. Correcto. ¿Es como si fuera una bruja? Exactamente, es una bruja. Ah, ok. Lo que nos ha sucedido a nosotros personalmente hace más de treinta años, ¿verdad? En estos pueblos no existía la electricidad del alumbrado público en las calles. Bueno, la verdad no había electricidad tampoco en las casas. Solamente algunas casas tenían planta eléctrica para poder dar algunas horas de luz por la noche. Después, en los años ochentas, ya había electricidad en las casas, pero no había electricidad en la calle. Las luces de la vida pública, ¿verdad? Sí. Entonces, cerca de nuestra casa había un colegio nocturno y a las diez de la noche terminaban las clases. Entonces, pasaban muchos muchachos y muchachas por la calle, pero no había luz. Entonces, un día se nos ocurrió subirnos a un árbol de mango con unos muñecos de latas para que cuando pasaban las parejas de los enamorados, les bajábamos los muñecos y los asustábamos. Sí. Y cuál va a ser nuestra sorpresa, que en una de ellas a nosotros nos asustaron de más arriba del árbol. Y era la mona, exactamente. ¿Cómo la vieron? ¿Qué características tenía? ¿Características físicas? Es como un mono enorme, el tamaño de una persona, un polo negro. Y tiene un sonido muy característico. Yo no lo puedo repetir, porque no es muy buena suerte, pero sí hay un sonido característico que hace. Entonces, nosotros sabíamos que era eso, porque sonaba como la gente decía de boca en boca que sonaba la mona, ¿verdad? ¿Es como un lamento? No, es como un aullido. Ah, ok. Muy agudo, penetrante a los oídos. Y ella brinca muy fácilmente entre los árboles y los techos de las casas, ¿verdad? Oscar, ahorita que comentabas que tú no puedes repetir este sonido que emite la mona, que es de mala suerte, ¿qué es lo que se dice que te ocurre si lo repites? Ah, te conviertes en la estatua de sal. Oh, fíjate, esta leyenda nunca la había escuchado, es originaria de ahí, de Costa Rica. Bueno, es muy común en Centroamérica. Yo he escuchado la misma leyenda en Nicaragua, en El Salvador. Pero sí es muy común en esta zona, en la zona de Guaracaste. Esta especie de bruja espanta a las personas. Y en esta ocasión, pues, ustedes estaban queriendo hacer una maldad y ustedes fueron los espantados. Sí, exactamente. Nos tuvimos que tirar desde el árbol de más o más o menos como 5 o 6 metros de altura, porque teníamos el bicho brincando así encima de nosotros. Vaya experiencia, y jamás les quedó esa gana de querer hacer alguna maldad, ¿no? Pues, no creas, seguimos haciendo algunas otras, pero esa historia la puedes escuchar aquí, se la pueden repetir muchas personas. Bueno, ahora ya casi no van a ganar. Eso fue durante la década de los ochentas, y casi siempre las personas decían, si van a salir y se van a portar mal, van a salir la mona, es lo que le decía la abuela. Bueno, pues, entonces ya saben que en esas noches oscuras, con luna llena, puede aparecerse esta mujer transformada en una horripilante criatura para asustar a aquellos que se encuentran en solitarios caminos y que se están portando mal. Oscar, pues, nos diste a conocer una más de las leyendas que se originan en algún lugar del mundo, y la notamos aquí también en nuestros archivos. Yo les puedo contar también un poquito más, porque hay una forma de poder matarlo. A ver, ¿cómo? Lo escuché de mi abuelo cuando estaba, tenía una fractura en la cadera, estaba sentada en su cama y no se podía mover, y venían algunas personas a visitarlo, porque era una persona muy conocida. Entonces se sentó con otro señor, ochenta años más, mucho más de ochenta años, y empezaron a contar la historia de una mona en Nicoya, que es otro de los pueblos que está cerca aquí en Guanacaste, en la península. Y en la entrada de ese pueblo hay un árbol enorme de Guanacaste, que es el Árbol Nacional de Costa Rica. Sí. Entonces, las personas que pasaban por ahí, les asustaban. Entonces un señor de estos, muy valiente, dijo que para poder cazarla o matarla, había que usar machete con una cruceta. Sí. Y que además había que hacerlo con la mano izquierda, al revés. La historia culmina que ellos estaban hablando de haber cazado a una mona. Y el día siguiente, en el hospital de Nicoya, había una señora con un machetazo en toda la espalda. Y ahí se dieron cuenta que esa señora era una bruja que se convertía en mona. Ok, fíjate que esto podría ser similar a lo que nosotros conocemos como los nahuales, que se transforman estas brujas o brujos en un animal. Y que precisamente los conocidos se dan cuenta que esta persona era quien se había transformado porque encuentran que tiene, si lo atacan, pues algunas malestares. Incluso si lo llegan a matar, esa persona ya no vuelven a saber de ella. Y entonces hubo un caso de una persona que se convirtió en la mona y pues que la descubrieron precisamente por los machetazos. Exactamente, esa es la historia. Y eso lo escuché de mi abuelo con otro señor que estaban hablando. Muy interesante esta leyenda y por supuesto que te vamos a invitar que próximamente nos sigas contando eso que es muy conocido, estas historias y leyendas también de Costa Rica. Claro que sí, con muchísimo gusto. Que estés muy bien. Gracias a ustedes. Fíjate que esta es una emisión que ya se está convirtiendo en internacional porque lo mismo nos pueden hablar de Sudamérica que de México que de Europa y resulta que vamos conociendo cada día un poquito más de estas leyendas, de estos mitos que tienen que ver con el misterio, con el suspenso, con todo lo que nos puede erizar la piel pero que al mismo tiempo nos apasiona. Miedo Teca.